...las tradiciones. En la catedral también se venera el santo cáliz, el famoso santo grial que dio lugar a tantas leyendas medievales, entre otras, la de los caballeros de la tabla redonda. En la puerta gótica de la catedral, que antes fue mezquita, todos los jueves se reúne uno de los tribunales vivos más antiguos del planeta. El Tribunal de las Aguas lleva ejerciendo ininterrumpidamente desde hace más de mil años. Sus juicios sobre regantes son orales e inapelables. Pero hay días que aunque el alguacil grite a juicio, nadie se presenta. Es natural que cada día esto sea más frecuente, en un territorio en el que el asfalto parece ganar la partida al regarito.